Y bueno, como lo dice el título de este video, hoy les traigo un video enseñándoles todos los defectos de mi casa. Así es. A lo mejor ustedes se pueden llegar a identificar con este video, porque... Pues ustedes saben que las casas empiezan como que a necesitar su manita de gato, pero cuando son casas nuevas prácticamente dices, o sea, ¿cómo? Me acabo de cambiar y ya están saliendo defectos. Y pues sí, la verdad, mi casa desde que me la dieron ha tenido defectos. O sea, me la dieron y estaba súper bonita como nueva, pero conforme ha estado pasando los meses, los años, pues sí han estado saliendo muchas cosas que pensé que jamás iban a salir. Y si nos ha traído bastantitos dolores de cabeza, pues aparte de gastar dinero en arreglar esas cosas y luego que salgan más detalles, pero pues supongo que son gajes del oficio, pues de comprar a lo mejor casas un poco, pues, económicas. Digo, porque como quiera, sea el costo que sea la casa, no estás regalando un dinero, o sea, es una inversión. Entonces, pues sí deberíamos de obtener una mejor calidad. Más sin embargo, sabemos que la realidad no es esa, ¿sí? Vean, ese es un problema. Se nos va mucho la luz. Bueno, yo creo que aquí ya no es, pues... Aquí yo no sé si este problema sea, pues, en sí no es la casa, es la colonia. El suministro de luz hace que haya muchos, muchos cambios de voltaje, por ejemplo, como este. Y déjenme contarles antes de empezar con todo el tour. Ese refrigerador recién comprado, yo creo que tenía un mes que lo conecté. Porque les digo, aquí hay muchas, así, bajas variaciones de voltaje. Se nos va la luz, todo. Pues al mes, se descompuso, se descompuso. Siendo un refrigerador totalmente nuevo, se descompuso. Y pagamos tanto para que nos los arreglaran. Sí nos recomendó el técnico, porque como hay muchas variaciones de voltaje, compramos un regulador, que es el que está allá abajo. Y sí, sí es un problema, porque a mí me da miedo, no tengo regulador en la lavadora ni en la secadora. Y me da miedo que con esto se llegue a descomponer. Pero vean, ese es un problema, les tocó verlo en vivo. Y pues a veces uno espera estos defectos o estos problemas en casas ya muy antiguas. Pero no, resulta que las casas nuevas son las que están teniendo estos problemas. Y muchas veces la garantía no entra. En este caso no nos ha entrado en muchas de esas cosas que van a ver. Porque cuando compramos la casa, pues les digo, no teníamos los problemas. Empezaron como un año después. Y aquí las casas se vendieron muy rápidas. Entonces, pues constructora entrega todo a municipio y no se hace responsable. Y de hecho, pasan varios años y ya nos hacen responsables. Y para encontrarlos es un show. Entonces, pues ya uno lo tiene que arreglar, ¿verdad? Y aparte, pues si quieren que las cosas queden bien, pues es mejor uno saber qué es lo que le está metiendo y que quede de calidad. Pero ahora sí les voy a enseñar. Aquí se acuerdan que les di el tour de la casa de Infonavit. Bueno, pues ahorita yo les voy a enseñar lo que no vieron, lo que está detrás de ese tour. Y vean, miren, empezando, no sé si la ven. Ahí se ve una línea que corre desde allá hasta acá. Es una grieta enorme, enorme, enorme que da hasta el piso. Se acuerdan que aquí está el comedor después de la sala. Si no han visto ese video, vayan y véanlo, el del tour. Ahí les muestro toda la casa así bonita, sin estos defectos, sin el detrás de cámaras. Pero vean, ese abanico, esto ya lo arreglamos, eso ya no. Pero cuando llovía, empezaba a gotear el abanico cuando llovía y decíamos, ¿de dónde viene el agua? Yo llegué a pensar que hasta venía del drenaje de arriba, no sé. Por ahí coteaba y salía el agua, era desde allá, desde la base salía. Y decíamos, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo salía el agua? Siempre era cuando llovía. Por ahí nos dijeron, sí nos dijeron preguntando, que probablemente era por afuera. Entonces, vamos para afuera. Oigan, pues por el foco se metía, se metía el agua. El foco ese estaba aquí. Ahí estaba el foco, un poquito más alto. Entonces, lo que hacía era como que una así, bajadita, como va conectado con el abanico. Caía, caía, caía. Y llovía, se metía el agua por el foco y el agua que se acumulaba caía por ese abanico. Sí, caía por ese abanico. Sí, era un problema, ya se imaginarán. El foco se cambió para acá y se bajó un poquito. Entonces, ya no está tan inclinado y cuando llueve, pues ya no se mete. Entonces, eso pues ya quedó arreglado. Y miren, ahora estamos aquí afuera. Vean eso. No sé si lo alcanzan a ver así. Aquí estamos en el área del porche. Que no se los he mostrado porque miren. Todavía no pinto y pues no quiero que se vea todo feo, vean. Para los que me preguntaban que qué onda, que si ya había acabado eso, que se los iba a mostrar o no se los iba a mostrar. Sí, pero aún no pinto y pues se ve muy feíto así. Pero vean, ahí, no sé si se ven, una grieta hasta acá y hasta acá. Y ustedes lo ven así y dicen, ay, pues no es nada. No, vean lo que está pasando. O sea, no sé si la casa se está levantando o el piso se está hundiendo o no sé ni qué onda. O si nada más se ha de rellenar. Y de ahí, pues se viene hasta acá una grieta. Les digo, no sé si sea solamente de rellenar ahí. ¿Ustedes saben por qué se hace eso? Miren, ya que entramos aquí de la lavandería. También no les he enseñado esto, pero miren. Grieta, oigan, ese peine es de la perra, eh. Ahí disculpen. Pero vean, grieta queda hasta abajo. Yo creo que ahí es el puro yeso. Pero pues se ve feo. Hay que arreglarlo. Por ahí nunca se nos ha metido el agua ni no hemos tenido problemas con nada de eso. Otro problema que tuvimos, que también ese ya se solucionó, era que aquí en la cocina pues no había azulejo. Lo pusimos porque se nos transminaba mucho el agua por allá. Ahí había como que se nos hacía una mancha cada que llovía. No, aquí era que cada que llovía, lo bueno que no es un lugar donde llove mucho, pero ahí se nos transminaba el agua. O sea, era una manchota así. Entonces lo primero que pensamos hacer fue poner el azulejo para ya no tener problema, ya no ver esa mancha de agua. Pero pues obviamente el albañil nos recomendó que habíamos que arreglar esa grieta donde se metía el agua. Y era esta, les voy a enseñar. Miren, estamos aquí en el patiecito, por esa ventana está la cocina y está el área donde les decía. Bueno, ahí, eso, era donde se metía el agua. Llovía, se metía el agua por ahí y nos daba la cocina. Eso se arregló, pero les digo, es dinero que tú dices, ay, no vas a gastar porque es una casa nueva. Pues sí, fueron de las primeras cosas. Cuando recién te dan una casa, al menos aquí en México, lo primero que tienes que hacer es sacar todos los servicios. Que el gas, el agua, la luz. Sacamos lo que fue el gas, hicieron prueba y todo perfecto. La luz, todo perfecto. El problema fue con el agua, pues ya nos pusieron todo el medidor de agua. Y ya nosotros bien emocionados porque ya íbamos a tener agua en la casa. Ustedes saben esa emoción de que, ay, el agua, ya tenemos el agua, el medidor. Y corrimos al baño y no salía. Abríamos cualquier llave y no salía agua. Ni una llave de la casa salía agua. Y dijimos, no, no puede ser. Ese fue el primer problema que tuvimos en esta casa. La tubería del agua que va del piso, o sea, que va del medidor y pasa por el piso, por todo, estaba tapada. Nos tuvieron que romper lo que fue parte del piso del porche para encontrar como que el tapón. Pues tuvieron que sustituir tubería porque sí había un tapón, no pasaba el agua. Gracias a Dios, eso sí fue arreglado por la constructora. Nos rompieron aquí exactamente, aquí estaba. Miren, ahí, ahí, allá, está la del agua, todo, todo eso. Y nos rompieron aquí todo, todo, todo el caminito. Y pues eso sí lo arreglaron y pues la verdad se le agradece a la constructora porque sí lo hicieron rápido y fue al momento. Y pues ellos ponen el material y todo, ahí sí no gastamos nada y quedó perfecto. House tour, ¿se acuerdan que subíamos por aquí? Y les comenté así brevemente, ¿verdad? Pues es que no es mucho, a lo mejor esto sí se puede arreglar. Vean, ahí tiene silicón porque por ahí se nos mete el agua. No sé si por ahí se ven las marcas donde corre el agua. Es literal una cascada que tienes que tener cuidado porque si no te resbalas. Se se ve todos los chorritos, ¿vean? Ahí están las marcas que se las quito a cada ratito. Entonces, por ahí se mete. Se mete por ahí, se mete por ahí, se mete por ahí y se mete por todas. Pero es imposible arreglarlas. Y bueno, subíamos, subíamos. Y aquí, vean esa pared. Bueno, se ven muchos hoyitos. Eso es de yeso que se cae. Por aquí se nos transmina mucho. No hemos checado la pared de los vecinos. O sea, bueno, es de la de nosotros, pero es del lado de los vecinos. No sé cuándo lo vayamos a hacer. Pero sí se nos transmina mucho. Y al parecer esto es un problema muy común de todas las casas de aquí. Todos han tenido ese problema y es una grieta que se nos hace a todos. Vean, todo eso es yeso, yeso, como que está carcomido de la misma humedad. Aquí hay otro problema que ya nos pasó allí en él, en el cuarto de los niños. ¿Se acuerdan que les mostré que se nos explotó el piso? De repente explotó el piso. Y bueno, pues al parecer, y al parecer, pues nos han comentado vecinos que así les empieza. Primero un cuarto, oigan, disculpen los pelos, o sea, me caen mucho y no hemos recogido ese cuarto. Y primero un cuarto explota y se va yendo por todos los cuartos de arriba. Entonces, oigan. ¿Oyen? Pues sí, nos da miedo que esto explote y tener que cambiar, pues los pisos y la... Ay, no, sí, esto sí nos salió muy caro, pero es que les digo que no. Y les comentaba de la grieta de abajo. Bueno, aquí está. Vean, exactamente la misma. Viene hasta acá. Viene del piso de abajo. Ahí se ve. Y pues sí, igual por esa grieta se nos mete el agua, que les digo, yo creo que ya la queremos arreglar. Me imagino que es por fuera lo que está. No hemos checado bien si hay grietas desde arriba. Pero pues sí, ese es el siguiente paso, arreglar esa grieta por fuera para que no se nos meta el agua. No es tanto, no se hace cascada ni nada, pero se ve húmedo. Y por último, el último problema que hemos visto hasta ahorita lo que tenemos viviendo aquí, que este tiene poco, 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 es que se nos está cuarteando el yeso del techo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Igual yo pienso que es el yeso. Nos han comentado muchas personas que es porque como son casas nuevas, se están asentando. Y vean, les digo, estamos en el baño y ese es el otro problema. Es de los últimos problemas, vean. Esa. Espero que no se vayan a caer a pedazos porque yo he visto baños donde se les cae el pedazo de yeso. Espero pronto arreglarla. Mi esposo ahí le sabe más o menos del yeso y ha puesto varias cosas. Entonces, que él lo arregle. No, ahí, para que vean que no se nos mete el agua. Pues supongo que es el yeso nada más. Y gracias a Dios, el cuarto de nosotros, que es este que aquí estoy. Este para que vean que no tiene ni un, ni un defecto. No se ha salido bien hasta ahorita. Espero que nada pase. No se nos mete el agua, no se transmina el agua. En el closet todo perfecto. Pues este fue un tour de todos los problemas de nuestra casa que hay. Y que hay que arreglar y los que ya hemos arreglado. Y creo que es muy común en muchas casas, al menos aquí en México. No sé si en otras casas. Entonces, déjenme aquí en los comentarios si ustedes tienen este tipo de problemas en sus casas. Si los han arreglado. Si lo que es la constructora se han hecho responsables y han usado la garantía para que se los arreglen. O si también no, porque ya no alcanzaron. O díganme movimientos normales. Déjenme aquí en los comentarios todo, todo, ya saben que los leo. Y pues bueno, eso fue el video del día de hoy. En like, suscríbanse. Adiós.